¡Viste Figueroa! ¡Centro de Figueroa! ¡Bueno, ahí está el gol! ¡Viene! ¡Gol! Esto, Joque va libre a la pelota, no la pueden sacar del todo. Ahí, sigamos el movimiento de Maxi, ahí parece que levanta los brazos, que no sigue. Tres a una, tres a una, no se repartieron bien en los lugares. Van tres allí, el centro lo supera y Maxi pone la cabeza atrás. Un golazo le cambió de palo al arquero. Momento que estaba Nube empezando a impacientarse, no le salían las cosas bien este gol. ¡Gol!